que trance canal y todos bienvenidos otra vez a mi canal yo soy shogun y bienvenidos otra vez a mortal kombat x continuamos con el modo historia capítulo número 6 devora me está que continúe la fiesta con al menos dos divisiones de tarcatanos se desplazan para evitar que los detecten unos 200 kilómetros ya sabe qué hacer no se preocupe buena suerte late fuera y les más información de la tierra que y no hablo nos dio los detalles de la ubicación de melina tiene el amuleto pero también mucha protección atacaremos inmediatamente no es que esta también va el sigilo es crucial no me oíste bien tú puedes apoyar el ataque les concederemos lo que piden y me veré finalmente libre de melina hace cinco años papelona mamon guachin pero no llega a la misma conclusión quien es el otro wey oh es cotalkan wey a esta no le agrada melina como canon pero no esta claro que tu golpe vaya a tener éxito es por eso que invite a nuestro amigo de esa terra escucha y únete a nosotros que cosas sobre melina su inestable gobierno caerá al contarlas hallanando el camino para coatal que sabes tú que pueda conocer barracas ay mira los tres de tus consejeros murmurando como sirvientas me pregunto de que habla si al menos oyeras nuestros consejos ante la guerra con el infierno suspendí el conflicto con la tierra y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre rechaza soluciones prácticas para amenazas reales pones en peligro el reino y la sedición no habla por última vez antes de que te arranque la lengua tu no eres la verdadera heredera de shao khan ella es un constructo la crearon en los fosos de carne de shang zhong yo lo vi tu derecho al trono es discutible como te atreves soy sucesora de shao khan por decreto suyo eres un sucesora pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo el tuyo estúpido ostac mátalo oh ese es barraca barraca esta ya no le es de utilidad a melina ya defenderás a tu emperatriz nuestro creador shao khan esta muerto serviremos a quien queramos ese wey quien es espero que ese wey también salga no se quien es ese wey y luego barraca tampoco lo puedes usar y luego creo que hay otro rain y... otro mas no me acuerdo quien es este oye este porque aqui pelea esa barraca creo ehhh chao khan conquisto mi reino le debo mi lealtad si yo honro su voluntad wow espérate barracks barrapitch ahhh listo de movimientos combos ehhh pum 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 mmm 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 ok uuuuuh ese esta marranon eh uuuuuh dele puto ahi esta una viejita dele wey ja 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 abarres la pinche viejita esa no le puedo dar wey ya x-ray time bitch no le puedo hacer ni vergas wey de ataque wey este pinche puto me sigue pegando el culero de mierda uuuuuh 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 no 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 ahhh vergas pum 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 ya ja 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 ah ah ehh ya ya já ja ya 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 pum yo tambien puedo hacen eso esa tuve chida eh esa tuvo mas chida no",no,no ¿Este güey qué? Pinchimierda Acércate pendejo ¡Dele güey! ¡No mames güey! ¡No mames ya! ¡Sus pinches pendejadas culero de mierda! ¡Ey! ¡No mames güey! ¡Pinche barraca mierda güey! ¡Ay menina! A ver... A ver que otros combos tiene esta perra sarnosa Vamos a hacerle este ¡Sí! ¡Yo honro su voluntad! ¡Yo! ¡Le mamo la verga a Shao Kahn! ¡Uh! ¡Este está chido! ¡Tiene acá! ¡Como que distanciada! ¡Crito el pinche pedo! ¡No mames! ¡Joder! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pinche puto! ¡No mames! ¡Ah, es todo! ¡Ándale, pendeja! ¡Ándale, mierda! ¡Vergas! ¡Acércate, acércate! ¡Mmm, dale, perro! ¡Yeah, bitch! ¡Surprise, motherfucker! ¡Mmm, dale, perro, 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 perro. ¡Putealo! ¡Bes, barro, perro! muerto. Tu último aliado te ha dejado. Llévensela. Llévensela. Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior. Entonces sirves. A Kotal Kahn. Kotal Kahn. Shao Kahn. Kotal Kahn. Shao Kahn. Ay, casi. Barraca otra vez. Ah, son las barracas. Los otros barracas. Pero barraca, barraca ya se murió. Y ahí está Rain, baby. Tania. Boom, boom. Oh, contra Rain. Este güey también la rama, güey. Oh, cámara. Ajá, ajá. Vamos a... O este. Vamos a tratar de hacer este. Pam, pam, pam. Vergas. Me la pelas, güey. Vergas. Dele, cabrón. No, 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 no. No, no, no. No. Vergas. Estás. Ah, estoy muy peladas ese güey. Pensé que iba a estar más difícil por su pinche madre cabienta así para el lado. Tus planes terminan aquí. Y esta. Va a defender a Kasi. No, a mi Kasi. No te llevas a tu amiga, Deborah. Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario. Pero es que no nos gustaban. Los Kitein prefieren la soledad. Lo que conseguiré en un momento. Dele, perra. Oh, güey. ¿Qué me hizo ahí? Espérense. Creo que este combito de aquí, güey, es... Es diferente. Ok. Pon frente. Ok, pon frente. Uff. Papá. Ya, vamos a matarla. Vamos a matarla. Poing. Ahí está. Ok. Ok. Oh, combo breaker, bitch. ¿Vas a hacer combo breaker a mí? ¿A mí, pendeja? ¿A mí, pendeja zorra asquerosa? A ver, ¿qué se siente, pendejeta? No, 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 no. Juuu, bitch. Ah, le hice mierda en el segundo round. Ahora morirán dos Edenianos. Dos Edenianos. Oh, son de Edenia los dos. Ya sé que dijiste que no eran amigos. Pero no los vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Mira, los hubiera matado y ya no hubieran salido después a llevarla a Melina. Hasta un lado. Oh. Esto es perturbador. ¡Bura! ¡Mata a Kuma! ¡Sangriyaki! Esta sabía que no te alejarías mucho de la muleta. Me quitaste el trono. Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo. Ninguno de los dos es tu... ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo. Tu vida. No, mi Melina. ¡A la verga! Verga de esta vieja rápida, ¿eh? Dele, perra. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Y sorpresa, bitch! ¡Yeah! ¡Bum! 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 ¡La maté bien vergas, güey! Si le quería hacer es el... ¡Bum! 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 En la hueta y tú, güey... Ok, ok. ¡Calmada! ¡Calmada! ¡Dele, perra! ¡Dele, perra! ¡Esta disfrutará con tu muerte! ¡Esta disfrutará con tu vida! ¡Ah, ya la iba a matar, güey! Ah, no, no la... No la dejo. Deja de parlotear. ¡Mátame yo! Para que me reúna con mi padre. No mereces morir por la mano de un emperador. Le traspaso el honor a mi digna consejera. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Mira cómo le hizo! ¡Ah, ah! ¡Bitch! ¡Ah! ¡No, mabafaca! ¡Hey, bitch! ¡I'ma kill you, bitch! ¡Oh! ¡Daaaaam! ¡No mames, güey! ¡Mataron a Melina, güey! ¡Ah, ah, bitch! ¡La rebelión ha terminado! ¡Ha terminado! Con tu permiso volveremos a la Tierra. Devolveremos a su lugar el amuleto. ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la Tierra. Se quedará conmigo. Los acuerdos de Reiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen. Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo. ¿Entonces este güey también es malo? No entiendo, ya me confundí. ¡Kwanchi! Esta vive para servir a Shinnok. Haces bien. Ahora tráemelo. Sin demora, Kwanchi. Me gusta cómo la hace. Sin demora, Kwanchi. Sin demora. Hala, como negrita. ¡Kwanchi! Kung Lao. Yo soy Liu Kang. Se ve un bueno para los vergasos. Y no necesito armas. Ya, vale, verga. Ah, los hubiera matado con unos tentáculos sexuales. actuales mañana de las tres ponchando a la pinche devora voy así de arriba de ti lo repente es a que esas madres y pudo que tengo a viscosa dientes no más ok o también que jacks baby a ver espérense todavía no dice capítulo quién sabe qué jacks todavía estamos en el de devora vera y tú no tuvieron una buena charla como siempre eso es un national nunca había visto uno no estás aquí para hablar de equipos de granja muy bien iré directo al grano quiero tu ayuda mi ayuda ya sé que no tengo derecho sabías lo que quería jackie lo decidió me vino a buscar lo sé escucha entiendo por qué no querías que jackie estuviera en la cfc y por qué te retiraste es decir si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de cuan chi me habría pegado un tiro hace tiempo ya ya conoces a vera jamás lo habría permitido y con qué necesitas mi ayuda los refugiados del mundo exterior peor el amuleto de shinnok lo tiene melina rayos y sarina nos ha informado de que cuan chi reapareció en el infierno aparece 25 años después justo cuando entra en juego el amuleto de shinnok no es por casualidad por eso te necesito por tu experiencia con cuan chi no estarías en activo serías un observador que es jacks qué pasa sólo quería ver si podrías ayudar a cerrar el trato claro como salió tan bien la última ocasión no me culpes por intentarlo te necesitamos jacks ayúdame a capturar a cuan chi ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto y dónde se encuentra jacks con casi recuperando el amuleto en el mundo exterior le irá bien esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento si goku si goku jajaja báchenla valiendo verga la vale verga la vida ese voy a... ay voy a seguir con mis jotadas ¿qué es lo que están pensando? ¿nos van a matar? ya lo habrían hecho a no ser que Kotal Kahn planee invitarnos al coliseo bueno, si no nos matan no hará mi madre al menos a mí ¿es duro ser la hija de la general? ay, no tienes ni idea yo sí mi tatara no sé cuántos abuelo derrotó a Shang Tsung y salvó a la tierra ¿cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? eso fue hace 600 años aún así se diría que pasó justo ayer sin presiones he entrenado toda mi vida me las puedo arreglar casi en todo pero sigo sintiéndome una cage de segunda al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti creí que tú y tu padre se llevaban bien ahora desapareció por mucho tiempo lo entiendo ¿cómo fue lo de crecer con un padre ex retornado? jen... solo pregunto no habrá sido fácil era un poco sobreprotector cuando entré en la CFE el señor Cage insistió en decírselo a mi padre pensaba que sería más fácil no olvidaré ese día papá volvió con la mandíbula rota jajaja jajaja está bien, ya lo tengo ¿y qué es lo que tienes? confía en mí voy a usar ese güey mejor, no? voy a usar el Jackson al pinche y taqueda ya decídanse la verga porque no pinches mamás ¿que le dio pinche pan güey? no más un chicota al cante culo el güey pan comete un pan comételo comételo, 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 comételo dame el pan este lo hicieron dame dos panes que me vas a ver cabrón güey son los poderes de su jefe ¿como lo hiciste? sobrecargué sus sentidos solo funciona de cerca ser hijo de un telepata tiene sus ventajas antes no pensaba eso ¡ja! ¡Woo! capítulo 7 papá déjame ver quién es espérense taqueda ok si esta queda este bueno carolitos esto fue todo por el episodio de hoy devora número 6 capítulo número 6 de la historia de mortal kombat x díganme cómo se les está pareciendo esta historia este suscríbanse si son nuevos al canal síganme en todas las redes sociales está todo debajo este en la descripción de este video twitch.tv ahí estoy subiendo el live stream ahorita mismo en este mismo momento está el live stream está facebook twitter y google plus y otras cosillas ahí mi canal de arte y la chinga pero sí carolitos muchas gracias por ver mi video yo soy Shogun y nos vemos en el siguiente episodio de mortal kombat x